Sí, bueno, por fin ya podemos entrar en la casa, gracias a la buena disposición del técnico de la Junta, que ha venido hoy a mostrarnos cómo está todo esto. La hemos visto, bueno, ya se han empezado a subsanar algunos detalles que quedaban. Bueno, por subsanar llevan desde el día siguiente concederles el permiso, la nueva constructora está aquí reparando todo lo reparable, entiendo. Y bueno, contentos pues por la celeridad, como ya os digo, se realizó la rueda de prensa. Al día siguiente, Francisco Jiménez, incluso en contacto con el alcalde de Linares, nos dijo que venía enseguida a retomar el asunto de la casa. Y efectivamente, bueno, pues al día siguiente de concederles el permiso, aquí empezaron a trabajar. Ya hemos visto como, bueno, ya han colocado barandas que estaban sin poner. Se ha puesto ya toda la insonorización de la terraza. Se ha cubierto también los equipos y la maquinaria que hay de aire acondicionado y calefacción para que, bueno, para quitar el ruido que posiblemente haría. Y bueno, se están tapando humedades, los baños también se están arreglando y es decir, parece que la cosa va a ir rápida. Pues yo, salvo lo que la constructora nos dice, es que en una semana o dos semanas estaría listo. A falta ya de un documento que hay que hacer, requerido por la técnico de ruido, que es el informe acústico. Solamente quedaría eso, salvo que se los hagan más cosas, espero que no. Pues mira, yo ya no me voy a precipitar ni voy a decir fecha, sabéis que no soy de dar fecha. Ahora mismo, pues vamos a esperar que, como dice Francisco, hay que terminar lo que se tiene que reparar, lo que se tiene que subsonar. Después girarán visita a nuestros técnicos, esperemos que ya todo esté en orden. Y luego falta, como sabéis, el mobiliario, viene una parte importante, que hay que amueblar todo esto. Es muy costoso, hay que poner, como veis, casi todas las paredes son de cristal, hay que ponerles cortinas y demás. Y sinceramente no me atrevo a dar una fecha que luego no sale y no voy a dar fecha. O sea, yo espero, vamos a cruzar los dedos, que antes de terminar la legislatura se pueda inaugurar. Pero ya os digo que no me quiero precipitar. El periodo de garantía que tenía inicial de dos años se había cubierto. Entonces, digamos, la empresa inicial, la que cometió la obra, pues quedaba libre, digamos, muy a nuestro pesar, quedaba libre de su responsabilidad, entre comillas. Además de, la responsabilidad suya es solamente a título, digamos, en ellos queda lo mal que han hecho la obra, que la han hecho muy mal, ¿no? Y, bueno, nos hemos visto obligados a acudir a una empresa local que tenga, que tenga disolvencia aquí en Linares. Y, bueno, pues ellos han sido los que han cometido la obra.